Raúl, llamando a Raúl, llamando. ¿De quién es eso? Es de Esparda. Ah, ya, más pardos. Dijo de Ramón, dijo el otro. Salud, al centro y pa' dentro. ¿C-H-I? Sí, L-E-L. Está en Guillermo de Chile. ¿Cómo está Iván Loco? No me la pude. No me la... ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es pan comprado! ¡Eso es pan comprado! ¿Qué quiero es él? Ya, 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 vamos. Saludos para Diana Rosales, Lionel Messi. Llamo él. Dos respiraciones, Hernán. ¡Eh, Hernán! ¡Oye! ¡Salud! Para mi señora Eliana, que la quiero mucho. La amo, la adoro. Te amo, Eliana. Que salga él. Te quiero. Un ratito, por favor. Te amo. Estoy sufriendo aquí, dile. Estoy sufriendo aquí. Eso de menos, dile. ¡Mire cómo está sufriendo! Yo cuido al Nani por ti. Te amo. Y aquí estoy conmigo.